¿Qué es el trabajo que vamos a hacer en el basural? Diego va a hablar un poco de lo que es el trabajo que vamos a hacer en el basural, pero antes le quería decir algunas cositas que ya venimos trabajando sobre la terminal, que el día viernes finalmente se firmó el contrato de rescisión y ese mismo día nos encargamos ya de la limpieza total de la terminal. Si ustedes la llegan a verla, van a ver que ha mejorado sustancialmente. Hemos hecho una limpieza desde todo el predio, así como también hemos arreglado la totalidad de los baños y también se puso iluminación porque como el bar estaba cerrado y no teníamos las llaves, estaba todo sin luz y era un lugar, la verdad, que bastante peligroso. A partir del día viernes, si ustedes pasan por la noche, la van a poder ver totalmente iluminada y nos queda una segunda etapa de obras que es la iluminación del entorno de la terminal y también ya hemos pedido la licitación para instalar un sistema de cámaras de seguridad en la terminal que viene también a complementar lo que es el plan de cámaras de seguridad en la ciudad, que también está provista de una grabadora para 32 cámaras, se van a colocar 6 en la terminal, hemos colocado ya 3 en lo que es el predio donde se trasladó todos los vehículos judicializados y también se está diagramando desde espacios públicos el resto de las cámaras de seguridad donde lo vamos a instalar en la ciudad, complementaria a la obra de cámaras de seguridad de la provincia que prevé las cámaras domos para iluminar los accesos. En cuanto a las alarmas comunitarias, el costo que va a pagar el vecino es solamente por el aparato de alarma más su control remoto, uno por cada una de las casas y la municipalidad se va a hacer cargo del mantenimiento. Esto implica que el vecino solo una vez va a pagar por las alarmas comunitarias y el resto de los costos van a correr siempre a cargo del municipio. ¿En la terminal se va a hacer algún otro tipo de refacción también, Gustavo? Sí, está previsto y se va a trabajar en lo que es hermosearlo un poco la terminal, si la vemos está bastante descuidada, la verdad que fue un problema de muchísimos años de la terminal que Daniel apenas ingresamos nos encomendó la tarea de solucionarlo. Terminamos la primera etapa y la más difícil, arreglar con el concesionario que se retirara de esa concesión para poder tener la terminal que todos los vecinos nos reclaman. ¿En qué tal no se retira el concesionario? Porque en el sentido común mucho no cumplió. Bueno, una de las cosas que alegamos para que se hiciera la rescisión de mutuo acuerdo es esa, pero no hay reclamos del municipio para el concesionario ni del concesionario para el municipio, fue una rescisión de común acuerdo. La presencia de hombres policiales en la zona de la terminal, ustedes han hablado con la concesaría teniendo en cuenta los últimos hechos que tanto nos han alarmado, ¿no? Sí, hemos hablado con el señor comisario para que esté presente. Bueno, en este tiempo, al menos en los momentos en los cuales llegan los últimos colectivos y no hay gente porque no hay un comedor, no hay un bar abierto y demás, sabemos que una terminal abierta, iluminada y con presencia de gente va a ayudar mucho. O sea, va a evitar que tengamos que, bueno, escuchar algunas cuestiones que no nos gustan escuchar como las que pasaron en los últimos días.